Buenos días a todas y a todos. Es un placer inaugurar en nombre del rector de la Universidad Complutense de Madrid este curso de verano que se titula la Agenda 2030, el gran reto mundial de esta década. Para la Universidad Complutense de Madrid, como para el resto de los actores institucionales y sociales de este país, la Agenda 2030 es un compromiso que asumimos desde el principio que se firman estos acuerdos y este marco multilateral. La Universidad Complutense tiene un compromiso en incorporar transversalmente los principios de la Agenda a la organización, a la gestión y a la planificación de la universidad. Trabajamos desde múltiples vicerectorados, bajo la coordinación del rector, para la implementación de algunas acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente el objetivo 7, el objetivo 11 y muchos otros. Pero sin duda, y como vicerectora de estudiantes, tengo que decir que uno de los objetivos por los que más trabajamos es por el objetivo número 4, una educación inclusiva y de calidad, lo que nos lleva a tomar algunas acciones y algunas medidas fundamentales. Quiero destacar el compromiso que tiene la Universidad Complutense con el programa de acogida para las personas refugiadas que llevamos implementando desde el 2015, desde la crisis de los refugiados. Hoy en día tenemos unos 40 estudiantes de grado y de posgrado que forman parte de este programa. Es verdad que hemos detectado, y quizás es interesante también señalarlo en este contexto, que seguimos teniendo una brecha de género en el número de personas refugiadas que estudian con nosotros y queremos incorporar la perspectiva de género como no podía ser de otra manera en el diseño de nuevas acciones dentro de este programa. Pero además, también, para cumplir el objetivo de una educación inclusiva y de calidad, estamos reforzando año tras año los programas de becas que permiten a estudiantes con dificultades socioeconómicas e incorporarse a la universidad. Pero además, es que también vamos a implementar en el próximo curso un esfuerzo todavía mayor y un abanico más grande de posibilidades y de becas, hasta alcanzar casi los cuatro millones de euros gracias a la financiación de la Comunidad de Madrid y complementando el esfuerzo presupuestario que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades va a hacer este año para que todos los estudiantes que han sufrido la crisis socioeconómica iniciada por la pandemia, pues puedan continuar sus estudios y que nadie quede atrás. Este que es uno de los logos y de los leitmotiv también de la Agenda 2030, que nadie quede atrás. Creemos que es muy importante desde la universidad fomentar una inclusión y una continuidad en los estudios de aquellos que han podido sufrir los efectos graves, no solo en la salud, sino también los efectos psicológicos y los efectos socioeconómicos de esta crisis y de esta pandemia. Son muchas las acciones que hacemos y queremos que la Agenda 2030 siga presente también en la formación, en la generación de asignaturas transversales que incorporen los ODS. Con muchas de las personas presentes aquí trabajamos en el marco multilateral porque seguimos creyendo que no solo las ciudades, no solo los gobiernos, no solo los movimientos sociales son fundamentales, sino también instituciones como la universidad son fundamentales para la implementación de la Agenda. Y por eso también me gustaría señalar que hemos hecho un esfuerzo en diciembre, en el 2019, para incorporarnos a los compromisos de la lucha contra el cambio climático. Participamos en la COP25 y también acogimos parte de las actividades de la Cumbre Social del Clima, de la cual nos sentimos muy orgullosos porque también sabemos que necesitamos de la sociedad civil para que nos puedan transmitir a la universidad también muchas de las preocupaciones y de los retos que la sociedad civil afronta y que muchas veces los programas, los estudios son difíciles de aprender también sin esa retroalimentación. Sin nada más y de nuevo felicitando a la Universidad Complutense por haber mantenido estos cursos presenciales con todas las medidas de seguridad y especialmente al director de los cursos, Miguel Ángel Casermeiro, y también al anterior director de los cursos que preparó con mucho esmero toda esta planificación de cursos, el ahora vicerector de estudios, Víctor Briones. Tengo el placer de ceder la palabra a los intervinientes en esta mesa, que como no podía ser de otra manera, agradezco muchísimo su presencia. Nos conocemos de hace tiempo. Es un honor desde luego que esté con nosotros la ministra, como estoy segura que será para todos vosotros. Y sin más le doy la palabra a Alba, que va a ser quien va a guiar un poco la dinámica de la presentación de los cursos. Muchas gracias de nuevo y espero que salga todo bien. Yo me iré colando todo lo que pueda a lo largo de estos tres días para poder escuchar y preguntar, que yo creo que es lo más importante de estos cursos, que haya interacción y que podamos debatir y discutir todo lo posible sobre la Agenda 2030. Gracias, vicerectora. No sé si se oye el micro. ¿Esto es mejor? Pues no sé si se me oye. Sí, sí, se te oye. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias. Gracias, vicerectora. Esta primera mesa de este curso de verano tiene un título que no es accidental. Y antes de dar paso a nuestras dos ponentes, quería hacer una breve reflexión sobre él. Lo hemos llamado Alianza Feminista del Foro Generación Igualdad y de la Agenda 2030 para poner en relación dos de los grandes marcos de acuerdos internacionales que ahora mismo, desde la perspectiva del feminismo, pero también del cambio climático, del desarrollo sostenible, están sobre la mesa. Hace 25 años tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, de Pekín. Esa conferencia ha marcado la hoja de ruta de las políticas públicas feministas del último cuarto de siglo y este año ONU Mujeres, y es un placer tener aquí a Raquel Coello como experta en empoderamiento socioeconómico de las mujeres, de la oficina de ONU América Latina y el Caribe, ONU Mujeres quiere celebrar esos 25 años con el foro Generación Igualdad. ONU Mujeres que siempre le ha dicho a España, tienes que tener de nuevo un Ministerio de Igualdad y por eso es un placer que esté hoy aquí también Irene Montero como Ministra de Igualdad, la segunda que en la historia de España asume esta responsabilidad. Como quizás sepan, el Ministerio de Igualdad se ha postulado para tener un papel preponderante en ese foro. Vamos a liderar una de las coaliciones de acción, uno de los grandes marcos de trabajo, junto con otros estados como Alemania, Suecia, México, Sociedad Civil, para en los próximos cinco años desarrollar acciones concretas en el ámbito de la justicia económica y los derechos. A esto le sumamos esa Agenda 2030, de la que acabamos de presentar el Informe de Progreso, con una implicación del Gobierno de España que también está resultando ejemplar, y le sumamos una pandemia. Y la primera pregunta que les quiero lanzar a nuestras dos ponentes tiene que ver con todos esos objetivos que avanzan o que desean avanzar hacia la igualdad de género. Tenemos la Agenda 2030 como herramienta fundamental, tenemos ese foro que ONU Mujeres quiere promover para conmemorar 25 años y demostrar que el feminismo lleva en realidad 25 años señalando el camino, y además con la perspectiva de que esta sea la generación que realmente logra un cambio sustancial para la igualdad entre mujeres y hombres. Por eso se llama así, por eso algo que vemos en las calles, que vemos en todo lo que tiene que ver con el movimiento verde, con el feminismo, que sean las jóvenes de ahora, desde una perspectiva intergeneracional, las que por fin consigan esto. Así que voy a lanzar la pregunta, primero a la ministra, después a Raquel, ¿cómo concebís ese reto, ese reto de lograr la igualdad entre mujeres y hombres en este plano de las alianzas, de los pactos y de las estrategias que venimos señalando? Se oye, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias Alba. Yo en primer lugar, evidentemente quiero agradecer a las personas que han organizado este curso, no solamente a la Universidad Complutense y a Rosa que está aquí sentada con nosotras, sino también a Santi Jiménez, que está aquí, que ha sido el coordinador, es el coordinador de este curso. Creo que es importante, lo hablábamos ahora antes de entrar, hay momentos en la política que son muy de acción, pero yo creo que los momentos que son más de reflexión o de debate, de preguntarnos, la presencialidad no es menor, ayuda, yo creo que ayuda a pensar mejor, a pensar mejor juntos y juntas, y aunque lógicamente haya que hacerlo con todas las medidas de seguridad, me parece una especialmente buena noticia, todos los años los cursos de verano del escorial son una buena noticia, pero este año me parece una especialmente buena noticia. Aprovecho para saludar también a Juan Carlos Monedero, que está aquí hoy, siempre está, y me alegra mucho que esté aquí, y agradecerle también tanto a Alba González como a Raquel Coello su presencia hoy aquí. Raquel, para el Ministerio de Igualdad es como una especie de luz. Desde el primer momento tuvimos claro que para tratar ciertos temas de los que hoy vamos a debatir no podíamos hacerlo solas, no solamente porque la participación de la sociedad civil yo creo que es fundamental para abordar determinados retos de los que hoy vamos a hablar, como la economía de los cuidados, pero además de la sociedad civil necesitábamos hablar mucho con aquellas personas que llevan mucho tiempo pensando, trabajando, actuando, asesorando en estas cuestiones. Así que para mí, de verdad os lo digo, es un honor que Raquel pueda estar hoy aquí y creo que la debéis escuchar con muchísima atención porque cada cosa que dice hace mucho sentido a la hora de reflexionar sobre las políticas públicas feministas y sobre todo sobre la forma de implementarlas. Respecto a la pregunta que hacía Alba, yo creo que en primer lugar la cuestión de la igualdad y las políticas públicas feministas normalmente en los momentos y en los contextos de crisis, sobre todo cuando vienen momentos de crisis económica, han sido políticas que han quedado siempre relegadas a un segundo plano y, digamos, de una forma quizá hasta un poco implícita, todo el mundo ha entendido que en esos momentos hay una serie de políticas importantes y las políticas de la igualdad nunca entraban dentro de ellas. Por tanto, había una especie de consenso generalizado que quizá respondían en alguna pequeña movilización o concentración, en alguna plaza o frente a alguna institución, un grupo de irreductibles mujeres, pero que como parte del debate público pocas veces se entendía que en los momentos difíciles, ya en los momentos de no crisis, son políticas normalmente cuestionadas y que siempre se enfrentan a una reacción o al menos a un debate social. Pero en los momentos de crisis creo que se generaba una especie como de consenso no explicitado que ni siquiera tenía necesidad de explicitarse que no eran políticas importantes o políticas que requiriesen, digamos, al lado de las cuestiones económicas o de las cuestiones fiscales, como si eso no tuviese nada que ver con las políticas de igualdad. Precisamente esta crisis creo que tiene dos diferencias con respecto a otros momentos que marcan la forma que vamos a tener de abordar ese reto de la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto nacional y en el contexto internacional. El primero de todos es que tenemos muy reciente, todavía yo diría que en según qué sectores sociales no nos habíamos recuperado y ya si hablamos del mundo entero, pues en según qué países, de la anterior crisis económica. Entonces, está muy presente y muy vivo en el imaginario de todas y también encarnado en nuestros propios cuerpos las consecuencias desastrosas que han tenido las políticas de austeridad durante la última década. Eso está muy presente. Y creo que también está muy presente la idea de que esas políticas no son un fenómeno de la naturaleza, esas políticas no eran lo único que se podía hacer, sino que fueron una decisión política que ha tenido una serie de consecuencias, pero que fueron una decisión, por lo tanto, se podían haber tomado otras decisiones. Eso no lo dice solamente, no sé, la izquierda mundial o la izquierda en España o la gente progresista en España. Esto lo están reconociendo organismos internacionales de todo tipo y en las últimas semanas hemos visto declaraciones, por ejemplo, a favor del ingreso mínimo vital o en contra de las políticas de austeridad de, no sé, dirigentes del FMI, dirigentes de, o sea, de todos los organismos que fueron precisamente promotores hace no tantos años, en la última década, de esas políticas. La segunda cuestión que creo que ha sido determinante en esta crisis es que creo que vivimos en sociedades o vivimos en un mundo que tiene como muy asentada la idea de que el ser humano a lo largo de su corta historia por el mundo, pero, digamos, intensa y preponderante, ha conseguido ser casi invencible, Sus economías, sus sociedades, los edificios que construye y, sin embargo, de repente nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestra vulnerabilidad como sociedad, de nuestra vulnerabilidad como cuerpos que de repente se enfrentan a una situación desconocida y que tienen que abordar de alguna manera. Y ahí lo que ha actuado como amortiguador, como colchón, como protector, si me apuráis, también emocional, pero no solamente emocional, no estoy contraponiendo la economía a las emociones o lo físico a la política. Creo que en esta crisis y sobre todo en sus momentos más duros todo se ha hecho uno y lo hemos vivido de una forma muy encarnada, pero dándonos cuenta también de que hablábamos de política y de que hablábamos de economía, de repente hemos visto que lo que amortiguaba esta crisis eran fundamentalmente los cuidados. Fundamentalmente los cuidados. Y entonces nos hemos empezado a preguntar qué son los cuidados, qué importancia tienen en la... Nos hemos empezado a preguntar, digo, como sociedades. De ahí lo que diré después. Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que llevan décadas trabajando en esta cuestión, una de ellas es Raquel. Pero como sociedad de repente nos hemos dado cuenta de que esos cuidados existen y de alguna manera nos hemos empezado a preguntar quién hace estos cuidados. Bueno, pues fundamentalmente mujeres. Mujeres muchas veces en cadenas globales de cuidados donde las mujeres de mejores posiciones económicas delegan los cuidados en mujeres que trabajan en ello para ganarse su jornal que normalmente son migrantes y esto pasa en España pero pasa en muchos otros países o son migrantes o tienen un nivel socioeconómico menor. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces los cuidados se ejercen de una forma informal, de una forma no remunerada pero también de una forma invisible y no reconocida que los cuidados en las casas los hacen y los ejercen mayoritariamente las mujeres. que cuando hablamos del espacio público aquella pequeña parte de los cuidados que sí tenemos socializada o que sí entendemos como pública como puede ser la sanidad o la atención a la dependencia en el caso español también son profesiones ejercidas su inmensísima mayoría por mujeres. No hablemos ya de la limpieza por ejemplo en los centros de salud o en los centros hospitalarios mayoritariamente ejercidas por mujeres normalmente con salarios devaluados respecto a otras funciones que se consideran socialmente más necesarias a pesar de que esta crisis ha revelado que precisamente esas tareas son esenciales para el sostenimiento de la economía y del conjunto de la sociedad precarizadas muy poco reconocidas en su labor y por tanto sometidas digamos tanto en lo privado como en lo público más o menos a unas mismas reglas que el feminismo justamente lleva muchos años pensando sobre ello. Entonces creo que esta crisis ha dejado a puesto de manifiesto con mucha claridad que hay algunas cosas en la sociedad que tienen que cambiar y que hay algunos algunas formas de organización de nuestra sociedad que no pueden seguir recayendo sistemáticamente sobre los hombros fundamentalmente de las mujeres y de una forma completamente invisible. Nadie nos pregunta cuando vamos al trabajo quién ha hecho la comida de ese día o quién ha planchado tu ropa o si lo has hecho tú o quién no sé ha limpiado para que tú puedas tener una sartén con la que cocinarte la comida o quién ha planchado o quién ha lavado. Nadie nos pregunta quién hace las tareas de cuidados. Es una cuestión a la que sobre todo las políticas públicas han vivido de espaldas durante todos estos años. Hay políticas públicas que nos protegen de muchas cosas pero no hay políticas públicas si os dais cuenta en España que permitan sostener desde lo común los cuidados. De hecho uno de los mayores retos no resueltos en esta crisis ha sido precisamente que cuando las escuelas se cierran y quiero recordar que las escuelas no tienen una función fundamentalmente de conciliación tienen una función fundamentalmente educativa garantizar la educación de los niños y las niñas pero sin escuelas y sin abuelos y abuelas no hay conciliación los pilares de la conciliación en España son las escuelas y los abuelos y las abuelas cuando eso se ha borrado porque no podíamos contar con los abuelos y abuelas porque debíamos protegerles y porque las escuelas estaban cerradas de repente no había estructuras sociales que nos permitiesen cuidar y eso por hablar de los niños y niñas que ha sido un tema como muy encima de la mesa pero también podemos hablar del cuidado de las personas dependientes o de las personas mayores entonces creo que esta crisis ha puesto de una forma particularmente intensa encima de la mesa la necesidad de operar algunos cambios que no están relacionados solamente con la vida de las mujeres que tienen que ver también con el cuidado de lo común con el fortalecimiento de los servicios públicos con la importancia que tiene lo común precisamente para que no tenga que haber fundamentalmente mujeres que cargan sobre sus hombros con aquello de lo que no nos ocupamos colectivamente como sociedad sino que además bueno pues ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad ha puesto eso de manifiesto en un contexto en el que todos éramos vulnerables y por tanto hemos sentido de forma muy encarnada que esos cambios tienen que producirse y que no podemos y no queremos porque también por qué no decirlo esto también es una decisión política no podemos y no queremos seguir viviendo en sociedades que priman la especulación económica al cuidado de lo común en sociedades neoliberales que ponen más en el centro los beneficios económicos de una minoría por encima de los derechos de la mayoría y que más bien al contrario tenemos que fortalecer estructuras sociales y también estructuras políticas de ahí que yo creo que sea muy importante también el papel que lo institucional puede operar tenemos que ser capaces de generar instituciones y sociedades que no solamente cuidan sino que son conscientes del valor que tiene lo común para especialmente en los momentos difíciles hacer que nadie se queda atrás y que todo el mundo sabe que sus compatriotas van a cuidarle si lo necesita a partir de ahí precisamente por eso yo creo que si siempre ha sido un error relegar las políticas de igualdad y las políticas feministas a un segundo plano en los momentos difíciles la consecuencia nunca analizada de eso es que las mujeres si habían dado un paso alante daban tres atrás después de esto porque bajaba la financiación para luchar contra las violencias machistas de eso sabemos mucho en España porque se recortaban los servicios de atención a las víctimas porque se dejaban de lado las políticas de promoción de la igualdad y entonces las mujeres volvían a asumir sobre sus hombros esa retirada del Estado en la promoción de la igualdad pero ahora creo que es evidente que la agenda política feminista que venía como una tromba desbordando las instituciones desbordando a los propios organismos internacionales acordaros de esa huelga en la que nadie confiaba en España y que fue un éxito del movimiento feminista cuyo lema era si nosotras paramos para el mundo fijaros dos o tres años después como nos encontramos en la constatación y la evidencia material de esa consigna que fue primero muy cuestionada y después se convirtió en un mainstream que digamos hasta un machista o una machista aceptaba creo que esa agenda feminista que ya venía como una tromba pues de repente se encuentra con una crisis en la que el movimiento feminista y el pensamiento feminista aporta muchas de las claves yo creo para pensar en soluciones y con eso voy terminando yo creo que este país y en el mundo entero nos enfrentamos a dos transiciones fundamentales una es la feminista otra es la lucha contra el cambio climático y esa transición ecológica de la que también los objetivos de desarrollo sostenible se ocupan creo que las claves los pilares de esas transformaciones tienen que ver con el reparto de la riqueza con el reparto del tiempo y con el reparto de los cuidados el reparto de la riqueza hablamos más de ello el reparto del tiempo y los cuidados creo que tenemos que hablar mucho de ello pero que están al mismo nivel creo que eso hace muy evidente que hablar de políticas de igualdad no solamente que por supuesto es hablar de esa otra pandemia que es la violencia machista y no solamente es hablar de los techos de cristal sino que sobre todo es hablar de los suelos pegajosos y que hablar de feminismo es hablar de economía que no puede haber políticas públicas feministas y reparto de la riqueza y reparto del tiempo y reparto de los cuidados si no nos preguntamos por la fiscalidad por ejemplo por si la fiscalidad en nuestro país es justa y progresiva y si quien más tiene más paga o si la mayoría de la carga fiscal la llevan los hombros de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto la agenda feminista de repente es yo creo más o menos la misma agenda de cualquiera que tenga una aspiración de cambio social en un sentido más democrático y más igualitario igual que la agenda ecologista y ahí creo que el papel que podemos jugar las instituciones no es el único yo creo que nosotras tenemos que ser muy respetuosas y muy cuidadosas con la necesidad de establecer alianzas permanentes con unos movimientos sociales y en concreto con un movimiento feminista que es quien muchas veces ha marcado el camino pero sobre todo que es quien está poniendo a nivel mundial la fuerza y la entereza necesaria para que no nos olvidemos ni por un segundo que esto no es un capricho de una formación política o de un dirigente o una dirigente política sino que esto es una agenda que mueve a millones de mujeres y también de hombres en búsqueda de la igualdad y de unas vidas dignas de ser vividas pero creo que el rol de las instituciones es relevante y es relevante porque tenemos algunas llaves algunas llaves que si las sabemos utilizar con precisión nos pueden permitir contribuir a esos avances tanto a dar los debates como a convertir esos debates o esos consensos que surjan de los debates en políticas públicas que empiecen a probar cómo se hace eso que estamos debatiendo en el movimiento feminista y por eso bueno creo que sin más yo creo que es importante que Raquel hable porque sabe mucho más que yo misma de esto creo que es muy importante que establezcamos esas alianzas feministas no sólo con la sociedad civil sino entre instituciones y a nivel internacional el papel de liderazgo de ONU Mujeres ahí yo creo que es clave para cosas tan sencillas pero tan complejas como compartir experiencias saber en qué países alguien de esta sala sabe qué países han implementado políticas de cuidados rigurosas y cuáles han sido sus efectos pues a lo mejor sí porque os interesa el tema pero en general tengo la sensación de que experiencias como la uruguaya o como la mexicana son poco conocidas y sobre todo que hay pocas experiencias por tanto de ahí también nuestra voluntad de sumarnos a ese coliderazgo del que hablaba Alba también para nosotras no olvidarnos de que tenemos que buscar la forma de implementarlo aquí y con eso para ser la primera intervención lo dejaría aquí creo que Raquel nos puede hablar también de ese papel institucional a nivel internacional bueno ¿se escucha? ¿sí no? ¿se escucha? sí bueno primero de todo quiero expresar también mi gratitud por invitarme a participar a este espacio este espacio que yo considero mi casa yo soy egresada hice la carrera en la Complutense el máster en la Complutense y el doctorado en la Complutense así que estoy feliz para mí es mi primer evento presencial también vengo vengo de América vivo en América Latina y allí todavía el confinamiento dura nos encerramos a la vez que en España y la gente allí sigue totalmente confinada así que solidaridad también con esa con esa circunstancia y bueno un agradecimiento especial al Ministerio de Igualdad y a Irene que me invitó nos invitó a ONU Mujeres a compartir este espacio con ella y a hacer un poco en esta mesa un diálogo interinstitucional para poder colocar estos temas desde una perspectiva un poco más global yo quería partir un poco de un reconocimiento digamos del tesoro del tesoro que tenemos en el marco de los derechos humanos que fuimos capaces de construir en la segunda mitad del siglo XX ¿por qué quiero partir de este reconocimiento de este tesoro? ese marco de derechos humanos que arranca con la carta fundacional de los derechos universales aprobada en el 48 se construye y que llega a Beijing no me quiero quedar en el cuento de la abuelita pero se construye en un marco internacional muy traumatizado por hechos históricos que todos conocemos y donde hubo una voluntad global de consenso y de trabajo digamos de solidaridad internacional que estaba muy presente y ese marco que parte en el 48 con la declaración universal de los derechos humanos y que lleva a construir estos marcos internacionales de derechos humanos donde está Beijing más 25 con la agenda de igualdad de género donde está el Cairo con la agenda por los derechos sexuales y reproductivos se produce también la conferencia en Copenhague sobre el desarrollo sostenible hay una serie de agendas y de consensos que fueron posibles construyeron en aquel momento que además incorporan algunos elementos que si algunos los leen tienen rabiosa vigencia y ahora leeré algunos de Beijing pero que cuando hemos estado trabajando sobre la revisión y el reforzamiento de estos compromisos internacionales también quiero decir que cada vez es más difícil hacer avanzar esa agenda y más bien a las conferencias internacionales muchas veces los países tienen que ir a no retroceder entonces esos marcos internacionales son un tesoro porque todas las personas ahora podemos decir que nacemos con derechos y que independientemente de que vivamos en un país o otro tenemos un marco de derechos humanos y unos mecanismos a los cuales podemos apelar como lo decía en la introducción Juan Carlos Monedero necesitamos códigos de vialidad para que cada uno no conduzca con X grados de viedad o por la derecha o por la izquierda produciendo accidentes necesitamos también marcos comunes globales de convivencia para poder operar y por qué son necesarios esos marcos comunes globales de convivencia porque vivimos en un mundo donde los problemas ya son globales y por tanto necesitamos soluciones y acuerdos globales para poderlos enfrentar el cambio cromático es un problema global yo puedo estar no contaminando o decidir no contaminar desde el Estado Español pero si Francia decide no contaminar desde ese país pues no serviría de nada para que nosotros hagamos todo el ejercicio entonces el cambio climático la migración donde existen guerras y países que expulsan y que generan miseria y que hace que haya movimientos masivos de gente enfrentadas al dilema de países que no tienen políticas adecuadas o no hay voluntad política adecuada para poderles dar acogida tenemos también los problemas de la igualdad de género que también generan por cierto movimientos migratorios como lo ha colocado Irene la cuestión global del cuidado que ya estaba en Beijing ya estaba en la agenda de Beijing o sea Beijing ya hablaba de la necesidad de la justa de una justa reparto de las responsabilidades del trabajo de cuidados genera también movimientos migratorios porque muchas de las personas que migran muchas de las mujeres mayoritariamente que migran migran para poder cuidar en países donde nos hemos quedado donde la población ha envejecido no tenemos una capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades de cuidado y sin embargo en estos países la población migra y deja sus cuidados a cargo de otras mayoritariamente mujeres que se dedican a cuidar quiero decir que los problemas hoy son globales y no podemos dar soluciones a problemas globales sin una mirada global entonces tenemos que cuidar como el máximo de los tesoros este marco de derechos internacionales de derechos humanos internacionales porque en el contexto actual muchos nos tememos que sería muy difícil poderlos construir por tanto nos dedicamos permanentemente a protegerlos y a hacer que no se retroceda en este en este en este contexto hablábamos un poco como 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 trabajar en la agenda 2030 como trabajar en la igualdad de género y que temas siguen siendo relevantes Beijing ya nos hablaba de medio ambiente nos hablaba de salud nos hablaba de migración nos hablaba de los cuidados nos hablaba de los temas económicos hablaba de que las mujeres ya estaban digamos que tenía que ser un objetivo que las mujeres accedieran en igualdad de condiciones a los trabajos y que se repartieran la carga de los cuidados que tuvieran igualdad salarial todos estos temas estaban allí ¿por qué no digamos hace 25 años está esta agenda y por qué siguen siendo estos temas tan relevantes? Bueno yo quiero volver al tema de los cuidados el valor más importante o el recurso más escaso que las personas tenemos es el tiempo como lo ha dicho entonces si las personas nos pasamos la vida cuidando no tenemos tiempo para la participación política no tenemos tiempo para el trabajo remunerado no tendríamos tiempo para estar aquí formándonos dialogando estudiando por tanto el tiempo que es el bien más preciado sigue siendo hoy por hoy el cuello de botella para muchos de los tiempos emancipatorios de las mujeres que también como lo ha dicho Irene cuanto más menos recursos económicos cuanto más pobreza económica tienen las mujeres también más pobreza de tiempo porque también tienen más carga de cuidados las personas que tienen más recursos económicos hay una parte de este cuidado que lo pueden subcontratar se puede contratar una guardería pues si no tenemos una pública podemos pagar una privada podemos pagar apoyo a través de trabajo remunerado del hogar etcétera etcétera por tanto nunca podremos atacar el problema global de la pobreza si no abordamos la cuestión de los cuidados nunca podremos atacar el acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones dignas si no atacamos la cuestión de los cuidados pero es que además los cuidados no es una cuestión de las mujeres eso es una cuestión que fue definida así por la decisión sexual del trabajo pero no es una cuestión de las mujeres y estoy segura que aquí veo muchos hombres a todos nos ha tocado cuidar en algún momento de la vida los cuidados no solo es el cuidado infantil no es solo el cuidado de las personas dependientes como lo ha dicho Irene el cuidado es preparar la comida el cuidado es poner las lavadoras el cuidado es cuando alguien aunque esté enfermo a distancia acordarse que tengo que mandarle las medicinas o encargárselas o pedir las citas médicas el cuidado es todas y cada una de las actividades que reproducen cotidianamente por tanto el cuidado nos afecta a todos y todos tenemos que tener un tiempo para nuestro autocuidado y podernos hacer cargo de nuestro cuidado y todos en algunos momentos de la vida vamos a necesitar una intensividad o una dedicación mayor de tiempo porque se nos enferma alguien porque tenemos hijos o personas dependientes que cuidar por tanto no puede ser dejado solo a la mano de las mujeres y solo a la mano de los hogares porque además eso tampoco será inteligente para la respuesta económica tenemos una inversión brutal en educación pública en mujeres que ya hoy por hoy tienen hasta mejores rendimientos académicos en la primaria en la secundaria en la universidad y de repente las mujeres dejan de poder usar ese talento para investigar para crear conocimiento para generar economías al tener un salario y poder movilizar porque se tienen que dedicar solo a cuidar entonces los sistemas de cuidados y luego entraremos más en profundidad a este tema son sistemas que permiten reestructurar y reorganizar la responsabilidad social de los cuidados entre los hogares entre el Estado entre el sector privado y también dentro de todos estos sectores entre hombres y mujeres quería tocar también brevemente en el tema de los retos y Irene lo señaló el tema de la institucionalidad ¿por qué una mujer está muy feliz de que España tenga un ministerio de igualdad? porque la institucionalidad es importante el rol del Estado y se ha visto en esta pandemia se ha constatado el rol del Estado siempre ha sido fundamental pero también es muy importante a qué nivel se sientan y se toman las decisiones dentro del Estado entonces no es lo mismo tener una dirección general que tener un ministerio porque la ministra se sienta en el Consejo de Ministros y lleva estos temas ¿y por qué es importante que se sienten en el Consejo de Ministros y lleve estos temas? porque en realidad la agenda de la igualdad de género y esto nos lo dice muy claramente la Agenda 2030 no es sólo un objetivo en sí mismo sino que es un objetivo que es fundamental para cumplir el resto de los otros objetivos o pensamos que se puede erradicar la pobreza sin trabajar en igualdad de género cuando la mayoría de los hogares pobres son hogares encabezados por mujeres sólo una mujer perceptora de ingresos o pensamos que se puede eliminar el trabajo infantil sin abordar adecuadamente la igualdad de género o pensamos que se puede digamos trabajar en el erradicar promover el trabajo de gente sin abordar el trabajo de las mujeres cuando el 50% de las mujeres por ejemplo en América Latina trabaja en condiciones de informalidad y muchas lo hacen porque aseguran que es su única manera de conciliar con las tareas de cuidado entonces si no trabajamos la igualdad de género no vamos a cumplir tampoco los otros 16 objetivos de la Agenda 2030 la Agenda 2030 es una agenda que es y se ha dicho también a la introducción es una agenda que es global porque no toca sólo los problemas de los países en desarrollo o nos vamos a o nos vamos a considerar en España que estamos libres de tener que trabajar por la igualdad de género de luchar por contra el cambio climático de erradicar la trata de personas son problemas globales y requieren de agendas globales y de una institucionalidad también global con un aterrizaje en lo nacional entonces por concluir el foro generación e igualdad que estamos promoviendo desde ONU Mujeres y que nos congratulamos mucho pues que España vaya a coliderar la coalición sobre justicia económica es justamente un foro que quiere ser primero un foro interinstitucional porque estamos viendo que no es sólo una cuestión de los gobiernos aunque los gobiernos son responsables de hacer cumplir los derechos pero tienen que estar los gobiernos estar a la sociedad civil estar a las organizaciones del tercer sector que trabajan sin ánimo de lucro por hacer mover esta agenda estar a la empresa privada que tiene también que hacerse corresponsable de los problemas globales de pagar sus impuestos pero también de contribuir a través de las buenas de las condiciones de empleo de permitir políticas de conciliación y de corresponsabilidad dentro de las empresas entonces estará también la empresa privada y estaremos los organismos internacionales y va a ser también un foro intergeneracional porque a 25 años de Beijing queremos escuchar quienes llevaron aquella agenda yo todavía no estaba en esa generación todavía soy un poco más joven pero ya escuchaba los ecos de las que fueron a pelear a Beijing estarán esas pero tenemos que estar viendo las distintas generaciones y por supuesto las generaciones actuales que movilizan la agenda feminista como hemos visto masivamente en muchas de las expresiones del movimiento feminista que además es un movimiento diverso por tanto interinstitucional intergeneracional y con compromisos concretos vamos a crear esta coalición de justicia económica pero no va a ser para reunirse un día y firmar una declaración más no se van a trabajar agendas de trabajo y tiene que haber compromisos explícitos incluidos los financieros y aquí quiero entrar al tema de los recursos económicos hablamos de que es necesaria una fiscalidad redistributiva yo creo que en España y en todos los países de América Latina y del mundo es también fundamental mirar el tema de la fiscalidad la fiscalidad tiene que ser redistributiva pero la fiscalidad tiene que ser también por un lado tiene que permitir generar suficientes ingresos para financiar esta agenda de desarrollo pero a su vez no es lo mismo generar ingresos por ejemplo aumentando el IVA que aumentando los impuestos directos que graban a las personas que más tienen frente a las que menos tienen entonces tiene que ser una agenda redistributiva la tributaria donde también tenemos que mirar y con esto voy a cerrar el gasto fiscal en España y en muchos países se deja de percibir o sea a veces hay que subir impuestos pero también hay un monto ingente que se deja de percibir por las exenciones fiscales ¿verdad? entonces uno tiene que trabajar con muchísimo cuidado y en este y en este momento donde el último recurso público va a ser mirado con lupa porque tenemos que priorizar justamente todos los esfuerzos en la respuesta a la pandemia tenemos que mirar con lupa tanto cómo recaudamos como cómo dejamos de recaudar y cómo distribuimos hay el indicador y para cerrar con la agenda 2030 el indicador 5C1 de la agenda 2030 habla de que todos los países tienen que tener en marcha sistemas que permitan monitorear el gasto destinado a la igualdad de género ¿alguien en esta sala me sabría decir cuánto destina España o cualquier otro país a los temas de igualdad de género? bueno hay herramientas hay avances digo España elabora por ejemplo un informe de impacto de género de la ley presupuestaria pero hay todavía que mejorar para poder identificar bien los recursos como esos programas que están priorizados se destinan recursos si somos capaces de transmitir a la ciudadanía cómo usamos el dinero también estaremos contribuyendo a la transparencia y estaremos contribuyendo a que la gente también se sienta mejor por estar contribuyendo con su deber ciudadano de pago de impuestos así que yo creo que a trabajar en sistemas fiscales redistributivos transparentes y que permitan una adecuada orientación del gasto a estas prioridades que se nos vienen será también un elemento fundamental para poder avanzar en la agenda Gracias Raquel Ministra Habéis avanzado en vuestras respuestas algunas de las preguntas que os quería formular después antes de continuar me pide la organización que os recuerde que ya lo sabéis y creo que mejor que yo tenéis unas tarjetas si queréis pasar las preguntas que por favor no os olvidéis de usarlas Raquel has hablado de esos acuerdos de mitad del siglo de mitad del siglo XX como tesoros que es una palabra muy concreta y una de las preguntas que yo os quería hacer y en realidad dos que están relacionadas tienen que ver precisamente con tenemos esos compromisos pero es muy difícil ejecutarlos y eso a veces puede provocar hasta una cierta impotencia en la propia ciudadanía que se pregunte por la utilidad de ciertas cuestiones y además de eso de lo que parece imposible que en el siglo XX se alcanzaran consensos de derechos humanos que hoy casi te pueden llevar a la Audiencia Nacional si me permitís así expresarlo con algunas ideas tenemos todo un movimiento de reacción del famoso backlash de negacionismo de los derechos de las mujeres que desde el feminismo conocemos bien pero que también se extiende a la negación de la agenda climática y a otra serie de cuestiones así que os haría una pregunta fusión por así decirlo que tenga que ver con bueno pues con lo difícil que es llevar adelante esas políticas desde lo institucional ya habéis avanzado un poco lo que hemos podido aprender en estos años de hacer políticas públicas feministas en el marco internacional cuáles serían vuestras líneas rojas para lograr esa agenda para el cambio desde el lugar en el que estáis y utilizo líneas rojas a conciencia y después a la vez es difícil hacer avanzar las políticas y hay un retroceso ¿cómo valoráis ese impacto que pueda tener a nivel discursivo que ahora tenemos una contraagenda clara es decir hay países que niegan diría nuestra existencia en esta mesa el derecho que podamos tener a estar aquí de una manera como hacía tiempo que no se veía os lanzo para ¿empezar ahora? ¿compráis? ¿sí? ¿yo? no sé vale iré bueno sí el mundo y todas las conquistas se han construido con capaz que dos pasos adelante y un paso atrás hay un en el caso de los logros de la jena feminista hay un libro que lo explica muy bien que es de Susana Faludi que se llama Reacción donde muestra como cada vez que ha habido una ola digamos de avance la ola del voto la ola de las mujeres a la incorporación al mercado de trabajo la ola de los derechos sexuales y de productivos ha habido también olas que bueno yo cuando lo leía me quedaba muy impactada porque esas olas de retroceso están permeadas en la publicidad en las series de televisión que nos estará entrando por Netflix en estos momentos en los discursos de medios de comunicación quiero decir la ola de pensamiento de retroceso tiene muchas formas de permear en la actualidad a esos mecanismos digamos de permeabilidad se une por supuesto el de las redes sociales entonces quiero decir que 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 exista un una ola de retroceso o un movimiento que busque hacer retroceder no es nuevo simplemente hay nuevas herramientas que permiten hacer también como como mucho ruido yo creo que hay que trabajar mucho en información como como ONU nos preocupamos mucho en sacar información informes con datos para constatar digamos que la agenda es relevante por por poner un ejemplo nosotros el nosotros como ONU mujeres el año pasado ya fue el anterior sacamos un informe global que se llama hacer las promesas realidad que justamente analiza los avances en la agenda 2030 no todos son no todos son áreas oscuras yo creo que hay muchas áreas de avance comentaba que hay muchas mujeres que ya están incorporadas en primaria secundaria en estudios universitarios incluso con mejores con mejores desempeños hay también ha habido en los últimos años un crecimiento a pesar de las dificultades de las mujeres al mercado de trabajo aunque hay una agenda pendiente en todo el área de trabajo decente de condiciones adecuadas de formalidad las mujeres se han incorporado a política aunque aproximadamente un 27% de las mujeres digamos de los puestos políticos y de parlamentarios en el mundo son mujeres aunque nos parece que es una cuota insuficiente y sobre todo emerge el problema de la violencia política muchas mujeres por el solo hecho de ejercer la política también sufren violencia y acoso a nivel global digo hay áreas de avance y hay áreas de desafío pero yo creo que hay que apegarse a la producción de información veraz y de datos y hay que apegarse al marco de los derechos humanos como ha dicho Juan Carlos Monero esto no se trata de que si aquí se conduce por la izquierda yo quiero conducir por la derecha es que hay unos acuerdos internacionales en temas de igualdad de género además de la agenda de Beijing tenemos la convención contra todas las formas de discriminación la CEDAO que está ratificada por la mayoría de países del mundo y que es una convención hecha ley en el momento en que un país la ratifica es ley nacional por tanto no estamos solo hablando de una cosa que se reúnen ahí en Nueva York no es ley nacional y por tanto tenemos los marcos jurídicos suficientes y vivimos en democracias y estados de derecho que tienen que poder hacer cumplir la ley por tanto información instituciones democráticas y derechos cuando cuando Alba preguntaba a mí la idea que me sugería es como precisamente en la urgencia de poder convertir esa agenda de los derechos humanos que efectivamente es ley recuerdo mucho cuando empezábamos hace unos años el trabajo del movimiento por la vivienda y la plataforma afectados por la hipoteca que era un tema muy desconocido y como esa reacción a la crisis económica y a cómo se abordó y a las políticas de austeridad generó un proceso de movilización social como muy fuerte y con muchísima organización y una de las cosas que más sorprendía era explicar esto como primero defender los derechos humanos era revolucionario o sea defender que a una persona no le podían echar de su casa si no tenía alternativa habitacional era una cosa que era revolucionaria y al principio el sentido común te hacía pensar más bien algo habrá hecho esta persona para terminar en esta situación más que hay una vulneración sistemática de derechos que no debería producirse y después costaba mucho digamos cómo representarse que ese marco de derechos humanos no es un papel muy bonito que se firmó hace unos años sino que todos los países que lo hemos ratificado y que nos hacemos parte de esa declaración tenemos la obligación de que toda nuestra legislación sea coherente con ello es decir es parte del entramado legal de nuestro país y tenemos la obligación de que todo lo que cae por debajo toda la legislación que es de orden inferior sea coherente con ello incluida nuestra propia constitución que ya en sí misma que ya en sí misma tiene algunos artículos que son ahora o a ojos de determinados sectores ahora completamente revolucionarios como ese que dice toda la riqueza del país sea su titularidad pública o privada debe estar razonable y lógicamente subordinada al interés general bueno me sugería la urgencia porque claro yo creo que ahí también hay una reflexión de época cuando esos consensos se firman el mundo está devastado por dos guerras mundiales mucho dolor sufrimiento y se generan esos consensos internacionales que yo creo que en las décadas siguientes permitieron enormes avances para los derechos de los sectores y de las clases trabajadoras pero precisamente y yo creo que eso lo que lo puso de manifiesto sobre todo fue la crisis que empezó en el año 2008 esa agenda de alguna manera se abandonó al menos a nivel institucional o quedó relegada a un segundo plano la prueba de ello es que cuando viene una crisis mundial que es resultado del abuso de determinadas normas vamos a decirlo así del abuso de determinadas normas económicas y sociales en el mundo entero la reacción la forma de reaccionar de las instituciones es vamos a aplicar duros recortes políticas de austeridad y se aprietan el cinturón los de abajo pero si os fijáis el balance es clarísimo o sea el número de multimillonarios crece y el número de las grandes fortunas incrementa su fortuna muchísimo mientras que se generan unas condiciones de mucha más precariedad y de sufrimiento para las para las mayorías sociales ¿no? entonces yo creo que no es casualidad que estemos en un momento como el que estamos ¿no? con una reacción tan poderosa pero también con yo creo que un amplio sector social mayoritario que dice cuidado que esa agenda existe es decir porque de alguna manera eso que fue un consenso por el paso de los años por las causas que queráis buscar esos consensos se ponen en duda en la práctica no hay una representación institucional que los abandere en un momento de dificultad como fue la crisis que empezó en el 2008 entonces surge yo creo que la existencia de Podemos y del espacio de Unidas Podemos es en España precisamente eso es decir oigan ¿cómo puede ser que no haya en este momento en Europa un espacio político con representación institucional que dice que los derechos humanos se tienen que respetar también cuando hay una crisis económica o que la fiscalidad tiene que ser justa o que la corrupción no es solamente una cuestión de manzanas podridas que se enriquecen para lo personal sino que termina siendo una forma de gobierno por la cual se detraen recursos de lo público para beneficio o interés personal o privado da igual si es un colectivo o una persona entonces es una forma de detraer recursos de la ciudadanía al final es una forma de robar la corrupción es un robo a la ciudadanía claro eso eso da cuenta de que igual que hay un movimiento político un proceso político a nivel mundial que dice oiga estos consensos no se pueden olvidar y no solamente no se pueden olvidar sino que tenemos más urgencia que nunca en su aplicación para demostrar precisamente su existencia para demostrar que tuvieron sentido y lo siguen teniendo ahora por otra parte hay una reacción de aquellos que dicen quizá también como resultado de haber visto que no se han aplicado que dicen bueno pues entonces lo que queda demostrado es que si esos consensos no han funcionado esto es la ley de la selva entonces aquí hay que salvar cada uno su culo y cada una su culo de la mejor manera posible perdonadme lo vulgar de la expresión y vamos a un mundo en el que es pues eso quítate tú para ponerme yo y la ley de la selva y eso es cuando oímos declaraciones y hay o sea la tercera fuerza política de este país lo declara así que la sanidad pública no tiene sentido es mucho mejor que cada cual se busque sus vueltas y quien pueda que lo pague y quien no pues ya veremos la educación pública que es eso destinar dinero a lo público todo lo que es destinar dinero a lo público es derrochar es darle la paguita a los que esa es la clave cuando muchas en las sesiones del congreso que son muy largas y cuando rendimos cuenta de la acción de gobierno a veces como tenemos más tiempo para hablar pues se dejan caer las cosas que de verdad están detrás de las frases y de los discursos más grandilocuentes y con esto con el partido popular y con Vox pues al final siempre en algún momento siempre me dicen algo así como yo no creo en la política de cuotas yo no creo en esas mujeres florero que están ahí por figurar que las meten sus compañeros porque tiene que haber alguna tía porque estas feministas locas dicen que no puede haber solo tíos y que tiene que haber tías nosotras creemos en la cultura del mérito y del esfuerzo esa es la frase que dice entonces lo que dicen es nosotras no somos como vosotras que queréis estar ahí por estar nosotras pensamos que en los sitios donde se manda tiene que estar quien mejor lo haga independientemente de si es hombre mujer del color de su piel o de su procedencia nosotras creemos en la cultura del mérito y del esfuerzo entonces claro lo que yo me pregunto es pero entonces que mensaje le están mandando a los millones de mujeres en el mundo que solo por el hecho de ser mujeres porque eso digamos el mérito del esfuerzo y también la estadística también los datos objetivos de ahí la importancia comparto con Raquel de tenerlo todo estudiadito porque hay veces que los datos son muy necesarios porque hay muchas más mujeres pobres que hombres ¿por qué? y sobre todo ¿qué mensaje le están lanzando las de la cultura del mérito y del esfuerzo a los millones de mujeres que no se deben esforzar es decir deben tener que buscarse tres trabajos informales para poder conciliar llenar la nevera esas mujeres es que no se han esforzado las mujeres o los hombres que a pesar de haberse formado que a pesar de haber pagado los estudios de sus hijos con 50 y pico años les despiden del trabajo y no encuentran otro trabajo y el mensaje que les mandan es no vales para nada esos hombres que no se han esforzado las mujeres que no solamente están en una situación de pobreza sino que tienen que ocuparse de los cuidados en sus casas o las mujeres que están en una situación de violencias machistas esas mujeres es porque no se esfuerzan porque no tienen el mérito suficiente entonces claro al final su lógica de pensamiento obvia que existen unas estructuras de poder en todas nuestras sociedades que están condicionando que por mucho que te esfuerces o por mucho que hagas méritos vas a tener por el hecho de ser mujer más dificultades para acceder a determinadas posiciones de poder para acceder a determinados empleos y de ahí que además no se quieran centrar en algunos de los problemas que son claves para la agenda feminista durante muchos años lo más visible de la agenda feminista era la ruptura de ese techo de cristal sí, lo más visible voy a decir lo más visible porque nunca ha sido lo único es lo que quiero destacar nunca ha sido lo único pero sí lo más visible es la ruptura de ese techo de cristal la primera mujer que sea presidenta la primera mujer que sea ministra la primera mujer portavoz la primera dirigiendo una empresa claro pero es que la mayoría de las mujeres aunque solo sea por una cuestión de pura probabilidad no se enfrentan al reto de ser la primera que hace una cosa el reto fundamental y lo que la agenda feminista pone encima de la mesa es oigan lo importante lo relevante para hablar de igualdad de cumplimiento de la agenda 2030 y de sociedades más democráticas es el suelo pegajoso es el hecho de que las mujeres cuando tú miras la composición del mercado de trabajo en España se ve claramente pero es que en cualquier país podemos hacer un análisis semejante las mayores tasas de precariedad las mayores reducciones de jornada o cambios de jornada para cuidado de niños niñas personas dependientes las mayores tasas de empleo a tiempo parcial que es un mecanismo de precariedad aunque no es de la economía informal pero si es de absoluta precariedad que utilizan la mayoría de las mujeres en este país para poder conciliar pues tener trabajos a tiempo parcial y el trabajo a tiempo parcial a su vez es una vía para la precarización de la vida porque los salarios son mucho menores y la capacidad digamos el desequilibrio en la relación laboral es mucho mayor entonces a mí la pregunta lo que me sugería era es sobre todo la urgencia por eso también formo parte de un espacio político que aún a riesgo de dejar de lado otras cuestiones que nos están pasando factura como puede ser la construcción organizativa siempre tuvimos muy claro que era importante gobernar porque gobernar no es lo único importante si no hay un proceso social si no hay sociedad civil organizada si no hay un acompañamiento digamos el gobierno es uno de los tres poderes en el estado y obviamente si no hay un trabajo en el poder legislativo pues nada vale solo por sí mismo pero es verdad que el poder ejecutivo tiene una especial responsabilidad a la hora de convertir esos derechos humanos y ese marco común en el que de las personas que pensamos que somos mayoría al menos desde que eso se pone en un papel que pensamos que las personas nacemos con una serie de derechos que tienen que ser garantizados el poder ejecutivo tiene una especial responsabilidad y una especial capacidad para convertir eso en política pública basta con eso vamos a acabar con las violencias machistas o vamos a conseguir construir una economía de cuidados sin la colaboración con el ámbito privado sin un fuerte proceso de debate y de pensamiento en la sociedad civil pues claro que no claro que no pero desde el gobierno se pueden hacer muchas cosas para convertir esas propuestas en política pública y yo creo y con eso termino que digamos que esa es un aprendizaje de estos años esta es no sé si decirlo como una línea roja pero sí como algo a no olvidar o la agenda de los derechos humanos que es la agenda feminista está presente en todos los espacios institucionales sociales del ámbito empresarial en lo público y en lo privado o es una agenda que permea la toma de decisiones en muchos ámbitos o va a ser muy difícil que se haga realidad y dentro de eso pues yo no creo que una cosa es no olvidarse de que todo cuenta y otra es pensar que todo cuenta igual yo creo que hay motores y palancas especialmente relevantes la movilización social la organización popular es una de ellas si no hay un proceso crítico de empoderamiento y de construcción colectiva es muy difícil que un gobierno o un parlamento por sí solo establezca una política más en un contexto en el que los problemas son globales y por tanto las soluciones también deben serlo si no hay alianzas y de ahí que nos haya importado hacer esta mesa a nivel internacional y a nivel nacional pues va a ser muy difícil sin gobiernos que promuevan esas políticas a veces incluso siendo conscientes de que van a abrir un debate social y que por tanto pasó con el matrimonio igualitario del que este año se cumplen 15 años cuando esa propuesta de ley se promovió por parte del ejecutivo de Rodríguez Zapatero no sé si recordáis las cosas que se decían en este país sobre esto que iba a borrar el matrimonio se presentó un recurso de inconstitucionalidad a esa propuesta legislativa que esas personas que querían a otras personas de su mismo sexo podían hacer lo que quisieran pero matrimonio no se podía llamar porque eso pervertía la lógica del matrimonio y hoy yo creo que incluso muchas personas que pensaban eso incluso algunas de las que se atrevieron a decirlo ya no lo piensan y digamos no lo dirán pero se avergüenzan de haberlo entonces yo creo que las palancas institucionales especialmente los gobiernos hay veces que lo que hacen es recoger aquello que desde otros ámbitos está trabajando pero otras veces también son motores de transformación y yo creo que esa es nuestra responsabilidad como gobierno feminista ser motor de transformación incluso a riesgo de que algunas de las propuestas que hagamos reciban cierto cuestionamiento cierta contestación con la confianza de que si hacemos buenas políticas públicas por eso es tan importante los datos escuchar las experiencias de otras compañeras donde han salido las cosas mal que se pueden mejorar tener memoria otro digamos gran punto del orden del día de la agenda feminista no olvidar y respetar siempre a quienes han venido antes e interesarse por su experiencia porque esa es la base de tu capacidad de acción que seamos capaces de proponer políticas a riesgo de que reciban una contestación social que años después si somos rigurosas y las hacemos bien pues serán de consenso común entonces creo que un poco la línea va por ahí yo comparto con Raquel que la agenda que tenemos por delante va a tener una reacción siempre que ha habido un momento de avance hay una reacción lo importante es que esa reacción no nos pase por encima y yo creo que con la agenda de los derechos humanos y con la agenda de ese cuidado y de esa búsqueda de la dignidad de todas las personas es posible que consigamos hacer avanzar en esa dirección incluso a pesar de la reacción Gracias Raquel Ministra me han pasado una serie de tarjetas y veo que hay preguntas que se parecen así que aprovechando que yo no estaba cuando se dieron las instrucciones y Santiago me va a disculpar voy a trasladarles a nuestras ponentes algunas de ellas porque además veo que son coincidentes en los dos bloques Raquel con respecto a la agenda 2030 en general y a todos estos marcos de derechos humanos una pregunta plantean dos de ellas es decir sus elementos o la defensa de los derechos humanos es estructuralmente progresista o se suele leer como algo progresista y las preguntas van para el éxito de esta agenda cómo podemos acercarnos si es que es posible a sectores más conservadores por así decirlo que a lo mejor hay un rechazo ya previo de partida porque por alguna razón que a lo mejor tiene que ver con el final del siglo XX los derechos humanos y el antifascismo han pasado a ser la cosa más radical del mundo cuando en realidad son la construcción europea básica ¿cómo relacionarse con este aspecto de atraerse a sectores conservadores? y por otro lado y hacia la ministra varias de las preguntas van en relación con lo que hemos hablado de los cuidados y de la precariedad del trabajo femenino si hay un trabajo valga la redundancia con trabajo es decir coordinación ministerial para abordar esas cuestiones relacionadas con la desigualdad económica con las condiciones de precariedad de las mujeres en general y también que me parece muy importante desde una perspectiva interseccional es decir que estamos también en un momento histórico quizás España en este sentido no tiene el impacto que hemos vivido en imágenes ahora mismo con el Black Lives Matter pero obviamente eso es una realidad España tiene su pasado colonial y sus cuestiones pero más centrado en la igualdad retributiva igualdad económica y empleo de las mujeres empezamos por Raquel si te parece bueno yo creo que la agenda de los derechos es una agenda de progreso la agenda 2030 por ejemplo se define paz prosperidad y progreso porque creo que son valores universales universalmente aceptados donde las personas buscamos vivir mejor todos queremos sociedad todos queremos que nuestras siguientes generaciones hijos, sobrinos o lo que sea que tengamos vivan mejor y esto es casi como que inherente a las sociedades entonces la agenda de los derechos humanos es una agenda que se construye como una agenda universal para que todas las personas nazcan con derechos independientemente del lugar donde nazcan del color de la piel de su sexo de su ideología religiosa o de sus creencias religiosas por tanto es universal y es y además es interdependiente no podemos pensar que unos derechos son más importantes que otros con lo cual yo diría que es una agenda estructuralmente de progreso busca hacer que las sociedades progresen en torno a unos valores comunes que hacen que la vida cada vez sea mejor precisamente porque venían de un mundo absolutamente destruido entonces yo creo que esa agenda de progreso se la pueden apropiar todas las personas porque no es que la agenda de los derechos humanos nos beneficie a las personas con menos recursos o de determinado color del pelo sino que es una agenda que tiene la ambición de beneficiar y de cubrir y de dotar derechos a todas las las personas claro que en el mundo hay intereses e intereses de poder y digamos pues muchas veces para que algunos ganen un poco otros tienen que perder para que algunos ganen algo otros tienen que perder un poco porque el poder también hay que redistribuirlo pero yo creo que hay formas de buscar un ganar-ganar por ejemplo nosotros hemos trabajado mucho con ONU Mujeres con algunas empresas a través de un programa que se llama Ganar-Ganar donde hemos logrado encontrar espacios de acuerdo además o sea las empresas por ejemplo cuando generan políticas de conciliación de arreglos flexibles de mejora de equidad salarial de colocar de colocar a más mujeres y más personas diversas en sus juntas de decisión logran también beneficios porque saben llegar mejor a distintos clientes porque las personas que trabajan ahí trabajan más contentas más motivadas producen más porque la gente elige quiere elegir ese lugar de trabajo entonces quiero decir hay espacios para encontrar un ganar-ganar he puesto el ejemplo de la empresa privada pero creo que podemos traer muchos otros quería tocar además para ver cómo convencemos a otras personas este tema de las cuotas donde hay sectores que por ejemplo se consideran que no han sido beneficiados por las políticas de acción afirmativa porque las cuotas son una política de acción afirmativa que lo que hace es que grupos que han estado tradicionalmente excluidos por las razones que por ejemplo ha comentado Irine porque parten de una situación de desventaja menos tiempo menos capacidad de ingreso que le haya permitido estudiar hasta menos años etcétera etcétera las acciones afirmativas buscan que esos grupos que han estado tradicionalmente excluidos puedan tener ventajas o que nos creemos que son las becas para estudiar en la universidad no son un privilegio para la gente que no tiene dinero que pueda estudiar no, no son una facilidad para que yo que vengo de una familia que no tengo recursos igualo mis oportunidades a alguien de una familia que sí tiene recursos para pagar la universidad las cuotas son que las cuotas las hay en política pero también las hay muchas veces en universidades etcétera etcétera para otras para temas son aquellos grupos que han estado excluidos pueden estar digamos con la misma oportunidad porque además el mérito es socialmente construido el mérito en política tradicionalmente se ha construido a través a lo mejor de conversaciones a las 10 de la noche en un espacio más informal y esto quienes han participado en política yo no estoy directamente participando en política pero acompaño mucha gente que ha participado en política esto se sabe entonces no me digas que las mujeres que tienen que cuidar a hijos a las 10 de la noche porque por hoy eran las mujeres que cuidaban tienen las mismas oportunidades de participar en política entonces las cuotas y la acción afirmativa hay que defenderla a capa y espada porque es precisamente un mecanismo de igualdad la igualdad no es tratar a todo el mundo igual la igualdad es tratar diferente a los que parten de una situación de diferencia para poder igualar en el resultado y esto vuelvo a insistir la CEDAO la convención sobre todas las formas de discriminación es lo primero que define o sea que estar haciendo cuotas no es estar discriminando a los hombres es estar generando una acción afirmativa para que hombres y mujeres tengan la misma oportunidad antes de responder a esta pregunta que se responde en breve porque si las respuestas hay mucha coordinación y especialmente con el ministerio de trabajo hay una cosa de la que decía Raquel al respecto de las cuotas que no me parece menor porque creo que al final está la base de lo que estamos debatiendo o sea yo creo que nos ha tocado vivir esta situación de emergencia y tener este mismo debate en un contexto en el que de alguna manera los consensos sociales estaban rotos y hay que reconstruirlos y hay que preguntarse cómo entonces hay dos grandes posiciones encima de la mesa por eso no solamente me parece relevante explicar por qué las feministas apoyamos las medidas de acción positiva de acción afirmativa que en el fondo se cuestionan cuando hablamos del movimiento feminista o cuando hablamos de cuotas pero no se cuestionan por ejemplo cuando hablamos de becas que ya se ha entendido como un derecho porque efectivamente la igualdad no es tratar igual a todo el mundo sino garantizar que todo el mundo aunque sea tratado diferente precisamente por ese trato diferente tenga las mismas oportunidades pero al final lo que me parece relevante de ese debate es que son dos formas completamente diferentes de entender la sociedad una de ellas dice somos una suma de individuos libres iguales que cada cual va por lo suyo y hay un mecanismo abstracto y no visible que lo va regulando todo entonces si tú vas y tú haces tus cosas y tus estudios y todo pues si tú lo haces bien te garantizarás éxito y si lo haces mal no te garantizarás éxito hay otras personas que y creo que esta crisis de alguna manera nos ha dado la razón que pensamos que vivir es vivir en comunidad y que el poder de lo común no se explica solo por la suma de individualidades es decir que no sé que un cuerpo es más que la suma de sus células que las personas hay cosas que no podemos hacer si no es con otras yo lo he vivido en mi vida personal pero creo que esta pandemia también ha dejado claro eso de forma muy clara cuando tú vives una situación por ejemplo no sé mis hijos que nacieron muy prematuros ni con todo el dinero del mundo ni con todo el dinero del mundo yo hubiese podido pagar lo que hicieron y los que salvaron la vida a mis hijos en la sanidad pública o los que han trabajado para superar esta emergencia sanitaria porque claro que hay cosas que se pagan una no sé una incubadora o no sé o un tratamiento médico pero la experiencia compartida de un equipo de profesionales que durante 3-4 meses cuida a una persona sabe su historia cuando tiene dudas sobre qué tratamiento poner toman decisiones no sé tiene la experiencia ya ese tipo de cosas no se pagan creo yo no se pagan ni con todo el dinero del mundo sobre todo incluso si se pudieran pagar con todo el dinero del mundo hay quienes pensamos que todos y todas tenemos que tener el derecho a recibir esos cuidados o a garantizar tu vida aunque no podamos pagar y creo que esa es una diferencia grande de formas de entender la sociedad que ahora mismo está encima de la mesa por eso me parece tan relevante cuando a través de debates aparentemente digamos como muy clásicos y como muy manidos como el tema de las cuotas aparece esa idea del mérito y del esfuerzo que es la misma que aparecía en la anterior crisis económica cuando nos decían si a usted le desahucian algo habrá hecho bueno pues ahora hay una respuesta que es diferente que es decir oiga usted primero prohibidos los despidos por motivo de la COVID a usted no le pueden despedir por esto porque igual que el empresario no tiene la culpa usted tampoco segundo usted va a tener una cobertura socialmente vamos a coger dinero de todos y de todas y vamos a ayudar a sostener las rentas en un momento en el que la economía se ha tenido que quedar bajo mínimos porque tenemos que estar todos confinados en casa no es búsquese usted la vida es oiga mi vida soy consciente aunque a lo mejor hoy el día de hoy no lo vea soy consciente de que mi vida depende de otras personas y por tanto que no sé si es mucha opción vivir en comunidad o no no sé si es mucha opción garantizar los derechos de todos y todas o no porque al final nos necesitamos y frente a eso hay otra visión que dice oiga no la sociedad es que yo voy por mi cuenta usted va por la suya y las cosas se equilibran y el que tiene éxito es porque lo merece y el que fracasa que casualmente es la mayoría de la sociedad que casualmente son más mujeres eso es porque es así porque no se ha esforzado porque no ha estudiado lo suficiente porque no tiene mérito y creo que es importante combatir esa idea porque de lo contrario al final terminamos teniendo mentes y cuerpos que todo el rato piensan que la culpa de lo que les pasa es suya y yo no digo que pensemos que todo lo que nos pasa es culpa del otro solo digo que es importante tener en cuenta cuáles son las estructuras sociales en las que desarrollamos nuestras vidas y como cosas que nos intentan hacer creer que pueden ser responsabilidad exclusiva nuestra tienen que ver al final con estructuras sociales que se pueden modificar y a partir de ahí que tiene relación con esto claro que hay coordinación entre ministerios y buena parte del trabajo que nos toca ahora yo creo para empezar a organizar ese sistema de cuidados tiene que ver con el trabajo que podamos hacer entre el ministerio de trabajo y el ministerio de igualdad la ley de tiempo corresponsable que hemos anunciado que vamos a a ponernos a trabajar en septiembre es un buen ejemplo de ello pero ahora mismo estamos también trabajando en los planes de igualdad en las empresas y en el real decreto que tiene que regular la igualdad retributiva todo lo que lo que pende de ahí pues son ejemplos ya de cómo de cómo trabajamos en ello quiero hacer solo un apunte pequeño al respecto de esto la ministra de trabajo también vamos que es una experta en esto y es plenamente consciente no nos olvidemos de que hay políticas y propuestas y leyes que son aparentemente neutras pero que tienen un efecto diferente en hombres y en mujeres alguien podría decir oye pues si se regula el trabajo a tiempo parcial maravilloso porque no una modalidad de contrato como otra cualquiera y la pueden utilizar hombres y mujeres por igual pues no la realidad nos está demostrando de que la mayoría del trabajo a tiempo parcial es ocupado por mujeres y que además supone una precarización de sus vidas y que además supone una continuidad es como una suma para que la mujer siga ocupándose preferentemente de las tareas de los cuidados por tanto al final tiene que compatibilizar los cuidados con su vida laboral y para eso elige trabajo a tiempo parcial y a su vez que elija trabajo a tiempo parcial hace que tenga menor salario y a su vez eso hace que en un momento de crisis si convive con un hombre ya no digamos si es una familia monomarental digan oye quien renuncia al trabajo para cuidar a los niños en un momento como este de crisis de dificultad para pagar a otra persona porque no te quedas tú que total ya tienes un salario más bajo y yo sigo trabajando entonces somos muy conscientes de que la perspectiva de género tiene que permear todas las propuestas políticas que hagamos porque a veces propuestas que son aparentemente neutras el teletrabajo es otra de ellas somos un ministerio somos un ministerio consciente de que hay que regular el trabajo a distancia y estamos trabajando con el ministerio de trabajo en ello pero somos un ministerio que piensa que el teletrabajo no es una medida de conciliación o al menos no la medida central a algunas mujeres les puede ayudar el teletrabajo pues porque se ahorran los desplazamientos sí y en ese sentido conviene que haya una legislación en España que lo cuida lo protege pero no es una medida de conciliación entre otras cosas por una cosa que señalaba Raquel y con esto termino que para nosotras es sustancial para nosotras tanto la ley de trabajo a distancia como la ley de tiempo corresponsable tienen que servir para garantizar la presencia de las mujeres en el trabajo no solo que las mujeres tengan trabajo sino que mientras el trabajo sea una estructura fundamental de inserción social y mientras la presencia física en el trabajo sea una condición de necesidad para participar de determinados espacios informales que sin ninguna lógica perversa digamos o todo lo perversa que lo tenga en su caso sirven después para que te conozcan mejor para la promoción para la asunción de responsabilidades mientras eso sea así las leyes de tiempo corresponsable o las leyes que busquen articular la conciliación y la corresponsabilidad lo que creemos que tienen que garantizar es lógicamente una redistribución de los tiempos y de los cuidados para que cuidemos todos y todas y que lo hagamos con dignidad pero que eso a su vez permita la presencia de las mujeres en el centro de trabajo porque si no al final lo que va a pasar es que muchas mujeres podrán tener un sueldo seguramente menor por trabajar en casa y a cambio de no tener desplazamientos y por tanto tener más tiempo para cuidar o para hacer la compra nos vamos a encontrar con que tendrán menos oportunidades de formación menos oportunidades de promoción laboral menos oportunidades de conocer a sus compañeros y de establecer equipos de trabajo en fin que en eso pues vamos siempre vamos a tener un debate permanente con esto pero si la respuesta es hay coordinación y no puede ser de otra manera no solo con el Ministerio de Trabajo con la Vicepresidencia Segunda en materia de discapacidad y de atención a la dependencia y con otros muchos ministerios con educación porque tenemos que trabajar escuelas infantiles eso habla también con ayuntamientos comunidades autónomas o sea tenemos mucho trabajo de coordinación pero si se hace bueno pues muchísimas gracias a Raquel Coello de ONU Mujeres a Irene Montero Ministra de Igualdad del Gobierno de España ha sido un placer poner en común estos tesoros de derechos humanos y quizás lo más importante de ellos es algo que ha dicho la propia ministra son nuestra herramienta para vivir en comunidad y la tenemos que cuidar muchas gracias